En el caso Fosalud, el magistrado dijo que están esperando los informes de los diputados y del presidente. Luego, tendrán 15 días para resolver. Una vez se nos entregan los informes de la Asamblea y del presidente, o pasa el tiempo concedido y ellos no presentaron sus informes, pero a partir de que se vence ese plazo, empiezan 15 días de acuerdo a la Constitución para resolver. Y eso nos da, de acuerdo al cronograma interno que tenemos en este caso, que alrededor del 15 de diciembre estemos resolviendo el caso. Además, señaló que se han admitido varios amparos de empleados despedidos de casa presidencial y un recurso de la decisión del Consejo de Ministros de eliminar algunas secretarías. Ambos aspectos, los amparos y las inconstitucionalidades, están en trámite. ¿Todavía no está en discusión todavía? No, es decir, pasan para la primera etapa. Algunos fueron rechazados porque habían recibido ya indemnizaciones, algunos otros se les hizo prevenciones porque las demandas no estaban bien planteadas, otros sí se admitieron a trámite. Otro tema que discutirán pronto es la legalidad en la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Todo depende de los tiempos y también sabemos nosotros que las implicaciones que estas cosas tienen de llegarse a estimar, porque claro, si la demanda se desestima, pues no pasa nada. Ahora, si se tomara una decisión de que eso fuera inconstitucional, bueno, hay efectos. Efectos en el proceso electoral, efectos en la configuración del Tribunal Supremo Electoral, y entonces ahí también se hacen las consideraciones del caso. En este caso, serán llamados los cinco magistrados titulares y los cinco suplentes. El magistrado además informó que durante los primeros tres trimestres del año han emitido alrededor de 750 sentencias. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.